Vamos a ver que lo diga primero, es que no tiene el teclado, es más. Tenemos a KP que está listo, está preparado, le da la mano a Dancer y dice bueno muchacho, fuerte pero te voy a hacer pasta. Se van a Town in City y se queda Going Hero, vamos a ver. Parece que le está gustando bastante Hero, la verdad es que ya vieron que le están contando más el teclado poco a poco. Fue Full Hero esta vez, vamos a ver como le da contra Krispy. Krispy juega muy agresivo y vamos a ver si le da bien con M. Entre más usas a Hero en un mismo Switch, más perdidos de Kalenlick que salgan. No, para mí menos cerebro. Sigamos con la match. Sigamos con la match muchachos, ignoren eso, eso no fue parte de la script. Ey, dicen que tienen... No fue parte de la script, yo tengo una script aquí, te estoy leyendo todo lo que he dicho de una script muchachos. Uh, casi lo mata, buen día ahí. Mae, como le pegó eso, literalmente. La persona de Mewtwo la tiene hasta por todo porco. Literalmente, pero sobrevive, dos ataques a sobrevivir. Buen upper, buen upper. Buen colazo. Vos me pegás en la cola, pero yo te pego con la cola. Y se queda agarrado, lamentablemente. Esa bola no me mata, dijo. Esa bola no me mata, de nuevo se la come la bola. ¿Sabes que Kirby puede hacer lo imposible? Y hacer a Big Set y representar a Tegu? Para mí sí lo puede hacer, vamos a ver. Yo mío. Ahorita está jugando muy bien Chrisby. Buen Reed. Buen Reed. Nos está desesperando Chrisby ahí. Y parece que a Tegu no le gusta ya esto. Pero esto es mejor de... De cinco. ¿Es mejor de cinco? Sí, porque es dos ocho. Pero bueno, no sé. No es dos ocho o cinco. Ah, ok. Esto es mejor de cinco, gente. Todos dos ocho. Gil, vamos a ver. Nicolás LF-2298 se lleva los saqueritos. El mejor que los lleve es Big Dice. ¿Quién? Sí, Nicolás LF-2298 se lleva los saqueritos. Adivinó. Cuando quiera y te vamos a dar los saqueritos aquí, hermano. Solo es uno, va. No te emociones. Dios mío. Esto es él. Ya no está el maje, jo. Ya todos vamos a ir a... Edme, dale unos saqueritos y sacarlo de mi cuenta. ¿O no saqueritos? Él quería unos saqueritos. Sacarlo de mi cuenta el maje y el maje ni quiera pagar. Yo lo acabo de pagar. Yo pagué... Puse $600 para poder... Sumarlos a mi cuenta. No tiene... Ey, le metió un fair. Wow. ¿Sabes lo que ha querido? Yo cumple. Ya no hay saqueritos. No pasa nada. Ya, ya estuvo. Ahí quedó. No hay saqueritos en las maje. No eran saqueritos. Jalapeños era la mierda que quería decir, madre. Bueno, vemos que Crisby... Cuando hayan saqueritos les vamos a dar. Vemos que Crisby ocupa un poco de lente porque no vio esa bola gigante yendo hacia él. Bueno, Jabs... Bueno, Jabs de parte de Crisby, vamos a ver. Dice, voy a subir. Sí, creo que voy a recuperarme, dice. Sí. Creo que este juego se juega aquí en el stage. Otro ring que le pega al F-man. Sí, le pega mucho F-man. Y le va a dar una cola, mira. Le va a decir, estate para allá. Un colazo ahí le quiere pegar. Un colazo era o no un colazo? Un colazo, le pega un colazo. Espera, le va a hacer... Ya, ya, ya está muy... Ya, ya, el Jabs ahí le mete toda la presión posible. Cuidado que le puede robar. Y le va a tirar un toad y lo mata. Uh, le quiso robar ahí, pero Crisby no entendió que pasó. Y dijo... Yo solo me sube subir, dijo. No sé qué hizo este niño, pero creo que voy a agarrar la bola de nuevo. Este es otro blanco. Soto blanco ahí. Uy. 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 Y cancela su segundo salto cargando la bomba. La... Ay Dios mío, mira como... Uy. Uy, mira Gaster. Cuidado. Puede robar Darker acá. ¡Puede robar! Y se va a meter a ese off-man. Se mete dos manches ya. Sí. ¿Qué pasará si toco eso morado? Dijo. Creo que me da poderes. Se ve bien místico. Se ve bien místico, dijo. Y esa galaxia dijo, señala. Así te puso ventana. Sí. 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 Besos of Five. Mira, mira. Lo está pensando, dice. Será que tiro a Sora y termino con esto de una vez por todas o sigo con mi hero? Vemos que Crisby está ahí como que... Me alegra que tire el burro culero. Se va rápido. Yo ya me rindo. Cabal. No, yo ya me cago. No sé por qué dejar de mi caja y cagar. Sí. Sí. Mucho, mucho. Vemos ahí a Darker ahí como que... Uh, uh. Vamos a tomarle screenshot a Miradita que le tiró. Que tiró en cámara. Se puso, uh. Vamos a ver. Sigue confiando en su hero. Yo la puedo hacer. Mirada, mirada. Lo duerme. Excelente. Uy, que está a 47 eso. Le puso a ver One Piece. Lo duerme fue. Lo duerme fue. Lo duerme fue. Lo duerme fue. Bueno, ya remontó. Ya remontó. Ya remontó. No le ha quitado nada más. Excelente de parte de Crisby. Crisby ya tiene un poco controlado todo. Vamos a ver. Excelente teletransportación. Esa bomba. Esa bolita de Crisby es muy MVP. Es demasiado bueno tirándola. Tiró un Fmash ahí random. Pero estuvo safe. Buen Fair. Mata a ese Fair. De esquina a esquina. Muy fuerte ese Fair, la verdad. Ahí le peguen a Cola. Mala suerte de Mewtwo. Vamos a ver el Accelerate. Uy, por pegar ese Uper innecesario. Es muy bueno jugando con el Accelerate. A veces se le va como que un poquito. Pero muchas veces logra controlarlo. Uy, no pega esos Japs por el Rollin. Fair. Vamos a ver. Buen Nair. Uy, se defiende aquí con estos Tills. Le tira el rayito. Quita mucho el rayito para mí. Para lo que es. Buen F-Till. Tira su heal. Ya saben, un poco even. Uy, le tira el fuegito. Tiene todavía la fuerza. Y la usa. Y lo mata. Excelente de parte de Archer. Ya tiene más controlado ahorita. Y se vuelve a comer el Fmash. Que se comió en una partida pasada. Y todo está even. Buen Fair. Cuidado. No le pego completo eso. Excelente. Se comió en air. 5%. 72. Crepe aquí un poco de problema. Puede remontarla un poco fácil. YouTube, la verdad. Bueno, Japs. Como dije antes. Los mejores Japs de juego para mí. Uy, buen Fmash. Lo anguló para arriba. Backer. Uy, no le pegó el golpe fuerte. Tuvo suerte. Tuvo suerte. Otro Fmash ahí. Pero este sí lo logra casi dar Daxter. El set. Le tiró uno. Le tiró una cosa ahí. Random. Que no sé qué es. Está spameando ahí Backers. Le tiró el rayito. Se puso la fuerza. Cuidado que puede tirar ahí la bola en el ledge. La tiró. Justo. Y le pego un offmash. Random. Un poco random ahí, la verdad. Pero excelente. Hizo la hard read y le salió. Y logra poner uno a uno el set. No creo que Chrisby quiera jugar en el match build de nuevo, la verdad. Vamos a ver que eligen los protas de esta match. No me disculpen. Yo estaba aquí un momentito. Pero es que tenía una manera importante que responder. Pero ya he vuelto aquí junto a Dante. Dante deja de ver... Bueno. Estoy viendo cómo compartieron una película. Sí. Es verdad. Oye Ringer. Me salió un chucho. Me salió un chucho en Instagram. ¿Quién es que va a ganar este set? Ringo. Está bien Ringer, la verdad. Honestamente voy a hacer un hotcake aquí en el chat. No me gusta ver gameplay de Hero. Eso ya soy yo. Y me gustaría bastante ver que saque a su hora ya. Pero creo yo que lo está guardando para los top. No quiere... Hero. No, ha ido por los Hero, ¿verdad? Sí, por los Hero ha ido. Sí. Muchachos, ¿cuánto tiempo de Mewing llevan ustedes? No, no. Bueno, pues, iniciamos la tercera partida dentro de este set. Tenemos a Duster que se gilea porque le dice yo juego Minecraft. Yo solo como y gileo. Me metiste 7%. Le dice, pues ahora estoy en 5, pero no. Me tiró una healing potion y ya. Ey, qué buena conversión de uppers ahí. Ey, ven ahí el NED. Le tira el Shadow Boom y lo falla. Uy, no le dio ese... Uy, el NED otra vez el dash attack hizo cancel. What? Pero ok. No pasa nada, tenemos aquí a Maw. ¿Por qué se pone Maw? Sí. Sí. Porque... No sé. Creo que cuando golpeas a alguien suena Maw. A ver. Ah. No sé. Yo lo dije bien random. El Accelerate, tanto que le gusta a Duster con el bounce. No le tiene que preocupar por esa bomba. Por esa... Bola quiero decir. No entiendes que... Uy, buen uppers. Lo tiene que tirar para arriba. Solo para arriba lo puede tirar. Para arriba, pero es Carlos así que no se muere. Ajá. Porque si le tiraba para enfrente. ¿Qué es eso? No sé ni cómo comenté esto. El Neutral B es el fuego. ¿Fuego? ¿Le tiró fuego primo? Literalmente, le tiró fuego. ¿Fuego primo? Tuvo fuego el primo. Tuvo fuego el primo. Era por el fuego y le dijo... Pero, hartate esta bola. No pasa nada, pero yo estoy hartando esta espada. No pasa nada, dice. Yo tengo DIA y niño, le está diciendo. A mí no me va a ganar un niño. Yo tengo... Ey. Velocidad, fuerza. Yo soy full potion de Minecraft. Cabal, ¿qué más puede hacer? No se puede poner nada más. Solo que es Injected. Es más, eh. Uy, excelente. Le tiró una bola de esa en el Mellor Edge. Le tiró otra y se la... ¡Se la regula! ¡Le salió el Bounce! Le salió el Bounce por mala suerte de Chris. La verdad es que no sé qué opinar ahí. ¿Ya tenía el Bounce antes de que estuviera ahí? Uy. Por agacharse no le pegó ese... Vamos a ver Crisby, tiene muy buena ventaja todavía Crisby, solo no se tiene que desesperar. Pero miradlo, miradlo. Ahí activa su fuerza. Como tirarle más hechizos y darle el bounce otra vez. Tiene que aprovechar ahorita. Excelente colazo, vamos a ver. El próximo colazo. Y mirad como... Ahí le podía tirar eso, pero por el bounce. Se las pensó dos veces, pero se le quitó tiempo. Buen fair, no es suficiente. El próximo ataque fuerte. Tira un air 2 ahí, buen air. Y otro fair, nos logra matarlo. De quina a quina, es que calo. Aquí está de un grab darse, la verdad. Un grab hacia arriba y le tira a fuego primo. Soltó el shield, igual iba a ser shield, pero eso ya era inevitable. Es que le hizo fuego primo. Cabal. Hey, 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 hey. Hey. Tenemos aquí al público viendo el gran game de Crisby vs. Arthur. Mira como el rey está analizando el juego. Míralo. Está encentrado. Logra remontar Crisby. Uy, buena conversión. No pega eso. Para mí hubiese pegado... Ay, Dios mío. Mira, pero mira eso. Uy. Buena. No pega eso. Ay, está buscando por ahí. Dios mío. Saca la fuerza, le tira el no sé qué. Uy, se puso verde como el color de la Mountain Dew. Cabal. Y se come el cabal. Y le tira una bomba y se muere. Ay, Dios mío. Tremendo. Tremendo el RNG de Hero. Buen comeback de parte de Arthur. El RNG está de su lado esta vez. Viste que solo se puso verde, activó la Mountain Dew y ¡puff! Lo va a ser sinó completamente. Sáquenlo del juego. Mira. Está como que... Voy ganando, yo sé que soy mejor. Ya se quedó sin agua literalmente. Se quedó sin agua, míralo. Ese hombre succiona el agua. No, se disoja toda la gota de esa agua, imagínate. Ey, me ignociera un Thumbs Up, dice. Yo ocupaba el agua. Yo también, dice Crisby. Ese hombre ya no ocupó un bote, ocupó un hidrante. Yo también ocupó. Él toma agua, yo le copio. No pasa nada. Ahorita le voy a copiar el Last Hit, dice. Y él va a hacer la victoria. Vamos a ver, Crisby. Ha tenido controladas casi todas las matches Crisby. Solo que al final el RNG. Me guía Jess nos pone, el mejor Pikachu igual robot. ¿Qué? El robot no tiene un Pikachu robot. Vamos a ver, Darcer ahorita un poco even. Ojo, le da con la coladita. Alejate, alejate. Te voy a pegar un Spike. Deja de andar subiendo por ahí. Sí. Buenos uppers de parte de Crisby. Le tira el One Piece. Le tira el One Piece. Le tira el One Piece. No lo... Ese... Ese no lo puede reflejar en el UP. Sí. Sí. Solo que... Puede hartárselo, y lo está ahí medio mal. Bueno. Pero si se puede. Sí. Vamos a ver, carga su bomba. Uy, excelente. No había salido así agresivo Crisby en toda la match. Pero ahorita decide hacerlo. Se come la bomba. Se come un Dash Attack. Upper. Vamos a ver. No se come otro Upper. Tampoco se come el Nair. Uh. Salió primero el Backer de Hero. Esa explosión... Es totalmente un poco... Ajá. Es que dura... Es que dura demasiado. No creo que tenía muchas opciones. Le comía todo. Podía... Uh. Más alerta. Excelente. Ahorita... Tiene que hacer full daño Crisby. Tiene ahí el Japs. Buen par de Japs. 21% que se come ahí Dash. Ojo, viene el Phil. Le va con Net. No lo conecta. Están bailando entre ellos. Recordemos que remontó algo así en la... En la pasada Dash. Es cierto. Y con esos Kaboom que está tirando... Puede que la remontó... Le metió miedo pero no pasó nada. Vamos a ver. Viene el Backer. El Down Throw. Excelente Backer. Viene suficiente. No pasa nada. Otro Backer. Vamos a ver si quiso tirar con el First. Si quiso tirar con el First. Le pegó el OP. Cuidado que puede tirar esa bomba. Excelente la tira. Se cubre bien Darster. Vamos a ver. Crisby no suele hacer mucho Down Throw. Lo cual es... Uy. Buen. Angulándolo para arriba. Que genente parte de Crisby. Excelente ahí. ¡Nos vamos a Game 5! Vamos a ver qué hace Arthur, si tira el arma secreta o si confía en su Hero Eligen Smash Build, vamos a ver, creo que va a tirar de nuevo al Hero Sigue confiando en su fiel Hero, va a ir full Hero esta vez Un stage pequeño, vamos a ver cómo le va aquí 2-2, 2-2 Creepy al jugar muy rápido, creo que no le molesta ¿En qué pose? Buena parte de Creepy, 40 Japs puede meter ahí Dios mío, uy, 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 uy Con Japs creo que se acaba más, pero él es el main Mewtwo, yo no sé mucho Dios mío, Duster, parece que... parece que... parece que se iba a tirar, pero no No, él estaba priorizando ahí... Uy, le rompe el Shield con unos Shields, la verdad Un poco tonto Un poco tonto ese Shield Break, pero bueno Creepy no se va a rendir No lo va a quebrar eso, la verdad Él sabe que puede ganar esto Digo mío, que se ha hecho el Heal Uy, se te golpea Vamos a ver... Bueno, ya... ¿Qué opinas de ese Shield Break? Para mí estuvo muy tonto, porque fue con un Tid O sea, sí entiendo por la fuerza, pero... o sea, fue un Tid ¿Le tira fuego primo? ¿A ti te lo inspico a ese ataque? Cabal Uy, no lo alcanza Machea, escuchamos un pre-macheo ahí de parte de Darker Ok, ok Ahorita Crisby... Uy, con el Accelerate Uy, uy, uy Está un poco en tipo extra en esos top Le pegan a Cola No tiene mana Vamos a ver si Crisby aprovecha de esto Pero excelente Darker Puede ser esto sin el Crisby Está jugando Está jugando Con un... Ya con Virgo ¿Se puede venir un Virgo? Está ahí... Viendo a ver si salva el Virgo o no Vamos a ver si lo salva Salió un Fair, la verdad Cuidados... Le puede venir un Virgo Backer Puede ser Bounce Sale el Bounce Uy, le pegué al Fair Excelente Si Si tenés que cubrir muy bien No sé qué fue eso Fue algo No sé quién se conectó, pero qué importa Yo también te pego aquí en el Edge Buen Fair ¡Ey! Bueno Y lo mata porque sí Y lo mata porque sí Excelente Can el RNG hoy Muchas gracias